Esta noche no entregaré el corazón, no confundiré el amor con la pasión No quiero saber de daños que me hacen sentir desilusionada, luego de entregarme abandonada Estaré loca perdida por un hombre que no tiene nada para darme, solo un duro corazón Money, money, si no hay money, money, no, no tengas ni mi número de teléfono Sabe que con la guina se voló, pero sí, solo el pobre corazón Yo sé que no quiero darme amor, ya me hagan de llorar, el igual Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar, ya no quiero llorar, ya no quiero llorar, ya no quiero llorar Esta noche no es la calle para bailarte, como la música suela, llevándose mis sentimientos en un viaje Y te sientas como mi corazón se congela, se pone friamente calculado cuando tú me sientes Como la música vuela, mi pan se dice mi miedo sin un viaje Sientes como mi corazón se congela, se pone friamente calculado cuando tú me sientes en llorar Ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, el igual Esa noche tomaré tu corazón, buscó asistando de la oscura visión Luego me metí contigo yo te haré sentir, tanto amor, no olvidarás la pena Y yo lo beso, te voy a dar o no, que si quieres tú me muero, te tienes pegando, bailando, bailando, este reggaetón Honey, honey, te amo, te lo entiendo, bailando con la música de Loni Toon Es baile, con lágrimas de dolor, en mí, con el corazón Baila, que solo abre tu corazón, y yo no te haré llorar, anyway Yo no te haré llorar, 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 anyway Sientes como mi corazón se congela, se pone friamente calculado cuando tú me sientes en llorar Como la música vuela, llevándose mi sentimiento y me pí planteo Sientes como mi corazón se congela y se pone pliamente calculado Cuando tu pies sientesenas como mi corazón se congela Llevándose mi sentimiento, sea un flasco y coviva No, como mi corazón se congela y se pone pliamente calculado Cuando tu QUESTIONS messages Como la música vuela, llevándose mi sentimiento y me pí planteo Sientes como mi corazón se congela y se pone pliamente calculado Cuando tu Happensas 선물 nhất Y ya no voy a llorar Y ya no voy a llorar Anyway